Sabemos que para poder ganar el partido vamos a tener que hacer un partido completo. Un partido completo ante un rival que compite muy bien, que tiene un muy buen inicio de juego, que también tenemos que controlar. Me refiero al inicio de juego, es un rival que juega mucho con el portero, que tiene buena salida de balón, que tenemos que elegir muy bien los momentos de presionar para no vernos desbordados y que luego también maneja muy bien el juego directo. Son muy concentrados, hacer un partido como hicimos el otro día, en la línea de pocos errores, de estar acertados, de cometer pocas pérdidas de balón, de tener continuidad en el juego y sobre todo de estar acertados arriba de lo que se trata. Analizamos un partido en 6-7 días, somos los mismos, lo que pasa es que en una parte hacemos 22-23 pérdidas de balón y en otra parte el número que reducimos en cuanto a continuidad, en cuanto a pases acertados fue mucho mejor en Almería. Creo que también la disposición ayudó y también el rival y el estado del terreno de juego. Creo que eso es lo que queremos todos, esa sensación de profundidad, de intentar llegar a área, de tener bien cogidas las vigilancias en el momento que hay un centro a la área, con buenas disposiciones en fadas de remate, fundamentalmente porque conseguimos viajar juntos con el balón y sin el balón. Y eso tiene que ver mucho con el posicionamiento y con muchos pequeños detalles que se están intentando llevar a cabo y se están intentando interiorizar en el jugador. También es verdad que no todos los partidos son iguales, ni siempre puedes hacer lo que te gustaría hacer. Lo que sí digo siempre, y esto creo que es muy importante, es en las fases que nos toque ponernos en el mono de trabajo, como también pasó en Andería, porque el equipo esté firme, esté sólido, esté seguro, esté fuerte defensivamente, en definitiva en ese equilibrio creo que es donde está la virtud. Bueno, el Reus es un equipo que ha competido muy bien, ha puesto en dificultades a muchos equipos, ha hecho goles, pero independientemente de que viniese el Reus o viniese el Manchester United, lo que nosotros queremos es ganar. Y lo que queremos es darle continuidad a nivel de resultados en esa línea, es decir, en la línea de ganar, de sentirnos fuertes, de que la afición conecte con el equipo, y ahí creo que también va a estar la clave. Si nosotros ya en esta fase de la temporada, en la medida en la que todos nos concienciemos de que afición, público, equipo, y siempre partiendo del equipo, porque al final todo depende de que nosotros transmitamos y que nosotros le demos al partido lo que necesita, pero sí que es cierto que si vamos todos, todos pues nos concienciamos y nos mentalizamos de la importancia del partido y sumamos todos como en los mejores momentos que este club ha tenido, pues creo que va a ser clave para ganar el partido del Reus. Ganemos e intentemos ganar este partido entre todos, y la compitamos entre todos, desde la grada hasta el banquillo, y por supuesto los nuestros, nuestros jugadores que son los más importantes, que tengamos continuidad en el juego, que no tengamos pérdidas de balón, y eso da igual el sistema. El otro día tanto Quique como David dieron mucha continuidad en el juego, creo que elegimos bien en la amplitud de los carriles, creo que tuvimos seguridad con el balón y confianza con el balón. Mira que no era fácil en un partido fuera de casa, en un partido complicado. Eso está por encima de cualquier sistema, de cualquier posicionamiento, esa es la idea, tenemos que seguir creciendo y sumando, y creemos en ello, la verdad, creemos en ello, pero no es todo tan, ni tan mal hace una semana, ni tan bien en esta. No, es mejor, sí, en el camino, sí, pero si el Reus nos pone en otro tipo de dificultades, tenemos que ser capaces de darle solución. Y yo lo que quiero son los tres puntos. Yo lo que quiero son los tres puntos. ¿Cómo? Como haga, haciendo lo que haga falta. Soy muy optimista, creo mucho en el equipo, veo que hemos mejorado en muchos aspectos, y sobre todo, que tenemos la... somos conscientes de que queremos darle eso a la afición, y conectar con la afición, sin perder lo que hacemos bien. Es decir, y eso ya sería tremendo, si conseguimos mantener nuestros números fuera, que va a ser muy difícil, y mejorarlos en casa, pues entonces yo... vamos, creo que estaríamos todos encantados. Pero me quedo con que el equipo quiera afrontar el reto. Creo que el equipo está fuerte mentalmente. Ahora sabe, el equipo sabe y es consciente que necesita, pues, hacerse fuerte en casa, ¿no? Sumar la clase en tres, seguir creciendo en una línea, y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Veo ilusión, veo afrontar el reto, veo convencimiento en lo que hacemos. Pero lo que es la palabra en el sentido de presión, presión, no. Todos animar los aciertos, todas las situaciones, creer en ellas, continuidad, es un poco lo que... Y yo creo que eso también va a transmitirse al público, y el público es muy consciente del momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es un momento importantísimo en la temporada. Y sé que vamos a estar todos ahí a una, y que el equipo se va a dejar el alma, y se va a esforzar al máximo por sacar los tres puntos, y tenemos un gran reto todos. ¡Gracias!